Y pensaron que me iba a caer, pero no, de su mala vibra a mi me protegió Y por más que me dieron el pie, no alcanzó porque el alma te la liga y al final se me dio Y pensaron que me iba a caer Pero no, de su mala vibra a mi me protegió Y por más que me dieron el pie, no alcanzó porque el alma te la liga y al final se me dio Y por más que me dieron el pie, no alcanzó porque el alma te la liga y al final se me dio